Música Bueno, estamos con Matías Virch Matías, contanos un poco como es tu situación contractual con el club Bueno, ahí estamos, viendo a ver por ahí se presentó algo para salir del club así que estamos viendo y nada, por ahí ya creo que en estos días vamos a rescindir el contrato Bueno, contanos un poco cómo crees que fue tu estadio en el club, un balance No, un balance bueno, por ahí tuvimos una clasificación de revalida que era lo que buscábamos, que era el primer objetivo bueno, el segundo no se puede cumplir que era el ascenso pero bien, contento, un buen grupo la verdad que un club excelente nada, para quejarnos así que bueno nada, despedirme por ahí de la mejor manera y contento con la gente que labura en el club ¿Gimnasia y tiro es el próximo destino para vos? Sí arreglé ahí, estoy tratando de cerrar las últimas, las últimas cosas así que calculo que sí que voy a jugar en Ginés y tiro Bueno Matías, agradecerte por la predisposición y desearte lo mejor en lo próximo Bueno, muchas gracias y bueno, saludo para todos Muchas gracias a vos Gracias, gracias a vosotros